Amor Hasta con los desprecios que tú me hiciste Para morirte ahora de tus cimientos Solo podrás salvarme con tus cariños Me vuelvan a besar tus labios tiernos Sálvame de la muerte que te aproxima Sálvame con tu amor desde el momento No quiero ser la víctima de tus embreses Ya que por largo tiempo yo fui tu sueño Amor Sálvame ahora No permitas que mueras de sufrimiento Sálvame Basta con los desprecios que tú me hiciste Para morirte ahora de tus cimientos Solo podrás salvarme con tus cariños Me vuelvan a besar tus labios tiernos Sálvame de la muerte que te aproxima Sálvame con tu amor desde el momento No quiero ser la víctima de tus embreses Sálvame con tu amor desde el momento Ya que por largo tiempo yo fui tu sueño Amor Sálvame ahora No permitas que mueras de sufrimiento Amor Amor Te duero Sálvame No me dejes Amor Sálvame de la muerte que te aproxima Sálvame con tu amor desde el momento Amor No quiero ser la víctima de tu deseo Amor Ya que por largo tiempo ya que por largo tiempo yo fui tu sueño Amor Sálvame ahora No permitas que mueras de sufrimiento Amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.